En Bolivia, Álvaro García Linera acusó a Estados Unidos de mantener su espionaje telefónico en ese país. García Linera afirmó que el gobierno no cuenta ni va a contar con sistemas de vigilancia de llamadas. Quienes tienen un sistema de vigilancia de llamadas, dijo, son los norteamericanos, incluso aquí en Bolivia. García Linera sostuvo que el famoso escándalo del ex técnico de la CIA, Edward Snowden, es justamente la información de que todos los teléfonos de usted, del ciudadano que me ve, del presidente, del vicepresidente, están controlados por el gobierno norteamericano. Además, insistió el vicepresidente de Bolivia en que el gobierno estadounidense es el único que aquí en Bolivia tiene, y en América Latina y en el mundo, sistemas de control de vigilancia de llamadas. Y en que el ejecutivo que preside, Evo Morales, no los ha comprado ni lo hará. Palabras del vicepresidente de Bolivia, hablando de la relación con Estados Unidos y su acción de injerencia, espionaje telefónico.